Hola, ¿qué tal amigo que me escuchas? Nuevamente te encuentras aquí en tu programa en punto de las 22 horas evidencias. Hoy tenemos un programa muy ameno, pero bueno, primero voy a dar la bienvenida como es costumbre aquí a este programa a mis amigos y compañeros aquí en cabina, Raúl y Sergio. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Ernesto? Muy buenas noches y buenas noches nuevamente a toda nuestra audiencia. Estamos aquí para ustedes transmitiendo un tema más de interés que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora que espero que sirva de mucha ayuda la información que les vamos a presentar. Sergio. ¿Qué tal Raúl? Buenas noches. Ernesto, también buenas noches y a todo nuestro público que nos escucha. Pues una vez más aquí reunidos para tocar este tema que le damos seguimiento a partir de la semana anterior que es el gnosticismo y en este caso nuevamente contamos con la presencia de nuestro amigo y compañero Benjamín Modesto. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, buenas noches. Qué bueno que estamos aquí dormidos para hablar este tema. Bueno, veo que nos estás escuchando. Si tú pusiste atención la semana pasada, bueno, como bien lo menciona Sergio, estuvimos hablando del gnosticismo y hoy, bueno, gracias a Dios, esta segunda parte en compañía de Benjamín Modesto, el cual perteneció por 15 años a esta filosofía y es importante que vuelvas a poner atención a todo este programa porque sabemos que esta filosofía ha ido invadiendo el seno familiar, el seno laboral e inclusive el seno religioso. Entonces es importante que damos cuál es la experiencia que él tiene ya con conocimiento de causa totalmente en cuanto a lo que es el gnosticismo. Raúl, la semana pasada, bueno, fue la primera parte de este programa titulado El gnosticismo, bueno, y repito, nos acompañó como ahora nuevamente lo hace Benjamín Modesto. Algo que llamó mucho la atención del programa pasado fue cómo él conoce tantos términos de los que se hablan dentro del gnosticismo que muchas veces quizás los conocemos, quizás no, pero es importante que sepamos el significado así como él nos lo explico. Y sobre todo Ernesto por la experiencia, la experiencia que ella tiene, de hecho, por haber pertenecido a este grupo o a esta filosofía y vemos también Ernesto que su experiencia no solamente de lo que ahí se vivió dentro sino también de cómo salir de este tipo de creencias que son tan engañosas y que pueden parecer muy inofensivas, muy atractivas, pero que tienen consecuencias espirituales muy fuertes. Yo creo que cuando una persona ya habla por experiencia, tiene mucho mayor peso y credibilidad todo lo que esta persona diga, porque esto que estamos presentando aquí precisamente es una evidencia de lo que hay en esa creencia, pero también una evidencia de que la Biblia, de que la palabra de Dios está sobre cualquier creencia, sobre cualquier filosofía y digamos que impera, gobierna aún por encima de todo esto y deshace cualquier doctrina que vaya en contra de esta misma palabra de Dios. Así es. Ahora, Sergio, una palabra que se me quedó muy grabada la semana pasada por parte de Benjamín fue cuando él habló del demiurgo, este creador. Nosotros, toda la gente que hemos decidido, Sergio, seguir a Jesús sabemos que solamente hay un creador, pero cuando dentro de esta filosofía se habla del demiurgo, bueno, pues es de los términos que aprendimos muchos de nosotros y la semana pasada por medio de Benjamín. Así es, en efecto. Y bueno, aunado a lo que es ese concepto, como tal, hay una serie de información que la verdad desconocíamos y que nos fue necesario poder escuchar de parte de nuestro compañero Benjamín con el fin de, obviamente, cotejar cuáles son las bases de esta doctrina y sobre todo para la gente que pudiera estar inmiscuida en este tipo de prácticas que pueda conocer, verdaderamente, cuál es la raíz de todo este tipo de información y sobre todo que tomen una decisión importante, ¿no? Y en este caso, que es el hacer, ser obedientes a Dios conforme a su palabra. Así es. Benjamín, pues nuevamente bienvenido y gracias por darte tu tiempo, ¿verdad? Dentro de tus actividades para estar compartiendo este tema con nosotros y todos los escuchas relacionado al gnosticismo. Hemos hecho una pequeña recapitulación de lo que vivimos la semana pasada. Benjamín, algo que quieras tú resaltar en cuanto a lo que platicamos contigo como recapitul también para los amigos que nos están escuchando. Pues nada más nuevamente, basar todas nuestras creencias y todas nuestras dudas en lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Cualquier cosa, ahí siempre vamos a encontrar la respuesta. Así es. Bueno, pues Benjamín acaba de mencionar la palabra clave de lo que viene siendo el programa Evidencias. Dios, ¿qué dice? En la Biblia se encuentra todo, amigos, cuando esté escuchando lo que Dios quiere para nosotros y en este caso, bueno, el tema del gnosticismo filtrado otra vez, precisamente la Biblia, bueno, pues es lo que nos va a estar envolviendo en esta noche, en esta segunda parte, con relación al gnosticismo. Bueno, vamos a entrar de lleno, Benjamín, con una pregunta bien directa con relación a esta filosofía y vamos a hablar un poquito de sexo. Sexo, de hecho, la mayoría de gente que lo escucha, la palabra se escandaliza porque no es fácil, aún dentro de una sociedad que se puede decir liberal, es todavía un tabú, así lo considero yo, hablar de sexo dentro de la corriente gnóstica, ¿cómo se vive la sexualidad? ¿Cómo es esto? Sí. Me da mucho gusto que pregunten. Esa pregunta es clave dentro de esa filosofía, dentro de esa corriente gnóstica. El sexo para ellos es la base de todo poder. Cualquier avance espiritual que ellos quisieran tener, no lo pueden lograr si no es a base de sexo. Hablar del sexo, amigo, que nos está escuchando, bueno, como bien lo menciona Benjamín, es algo clave dentro del gnosticismo. Raúl, y el hablar del sexo, no nada más dentro del gnosticismo, es como lo mencionábamos hace unos momentos, es como un tabú, pero cuando vemos el sexo enfrentado a lo que está mencionando Benjamín, directamente al gnosticismo, bueno, pues con más ganas tenemos que como padres, como familia, preocuparnos por esa palabra, averiguar y más ver si hasta qué grados están relacionados nuestras familias por medio del sexo, pero a través del gnosticismo. Y miren esto, ¿cómo es precisamente el engaño? Porque el hablar de ese tema, como bien lo mencionas, puede ser tabú para muchos, puede ser algo difícil de tratar en palabras, pero digo esto porque la Biblia Ernesto es muy clara en cuanto a este tema, y es muy abierta a este tema, a la sexualidad, es muy, muy abierto, pero también habla acerca de las personas que con sus lascivias, con su lujuria, iban a hacer caer incluso a muchas otras personas a través de sus creencias.